Hola muchachos, esta es la primera clase que les voy a mandar virtual y es la clase de sistema vascular acuérdense que el componente del capítulo es cardiovascular, corazón se lo alcanzamos a ver todo hoy les voy a mandarlo de vascular y les voy a mandarlo de embriología del corazón que eso si tienen que ponerle cuidado porque si no lo entienden en la explicación solo no lo van a entender porque es bastante densa en cambio lo del sistema vascular si es bastante sencillo, entonces empecemos el sistema vascular se compone de arterias, capilares y venus, bastante sencillo las arterias se van a dividir en dos grupos, las arterias elásticas que la única arteria elástica que hay es la aorta y el resto de arterias pues van a ser arterias musculares en las venas si no hay ningún tipo de división y en los capilares si pero lo vamos a ver más adelante bueno, vemos que es un poco más técnico pero después hay arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas pero más allá de eso no hay mucha diferencia todos, todas las tanto arterias, arteriolas, vénulas y venas tienen las mismas tres capas y la histología es bastante parecida hay una capa que es la íntima que es la que tiene contacto con la sangre una capa que es la media que va a ser esta de acá esto es la media esto es la íntima señalarla acá con la flechita esto pues evidentemente es la luz y esto pues es sangre entonces aquí está la íntima que es la que tiene contacto con la sangre está la media que es esta de acá y está la capa adventicia que es la capa más externa que es todo esto que está acá entonces igual ya las voy a ir explicando uno por uno entonces íntima, media y adventicia la capa íntima se compone de células endoteliales acuérdense que el endotelio es un epitelio simple plano que está en la luz de los vasos sanguíneos se compone de la lámina propia perdón, la membrana basal es que lámina propia la membrana basal perdón, la membrana basal de ese epitelio aquí está el epitelio voy a hacerlo acá acá el epitelio la membrana basal de ese epitelio y en algunos casos contiene una capa que se llama la elástica interna que esa capa elástica interna es una capa compuesta de fibra de fibra de elastina entonces el epitelio la membrana basal de ese endotelio de ese epitelio y esta capa que es la capa elástica interna ahí está membrana elástica interna está un poquito en inglés para que se puede listo esta capa es la que va a tener contacto con la sangre después tenemos esta capa de acá que es la media la media es bastante prominente en las arterias y se compone de capas de músculo liso esto es muy muy prominente y muy importante en las arterias porque esa capa de músculo liso es la que le da rigidez e incluso capacidad de pulsar de pulsación a las arterias para transportar la sangre entonces esa capa se compone de músculo liso y en caso de que sean arterias elásticas vamos a tener abundantes fibras de elastina que son todas estas que estoy haciendo acá en caso en que sean arterias musculares pues la cantidad de fibras de elastina va a disminuir cuando son venas y es una de las diferencias entre arterias y venas tanto grandes como pequeñas en las venas hay más cantidad de fibras de elastina que de fibras musculares entonces una de las diferencias entre arterias y venas es que las arterias tienen más músculo y menos fibras de elastina exceptuando a las arterias elásticas que como ya les dije que es la orta pero por lo general las arterias tienen más músculo que fibras de elastina mientras que las venas tienen más fibras de elastina y menor cantidad de fibras musculares esto hace que las venas no puedan pulsar sean un poco más un poco más laxas son más laxas y son menos rígidas que las arterias entonces no pueden pulsar pero acuérdense que las venas lo que hacen es recoger el retorno sanguíneo entonces tienen que ser un poco más elásticas porque ellas están sometidas a bastante presión por parte de la sangre y finalmente tenemos la capa más externa que es la adventicia la adventicia se compone principalmente de tejido conectivo laxo que es todo esto que estoy haciendo acá otra diferencia es que la adventicia es mucho más prominente o es mucho más grande en las venas que en las arterias las venas tienen más adventicia tienen mayor cantidad de tejido conectivo lo que les permite también ser más elásticas que las arterias hay unas estructuras accesorias en esta capa en la adventicia en la capa única adventicia todo esto adventicia que solo se ven en arterias sin venas de gran tamaño los vasos sanguíneos toman los nutrientes directamente de la sangre aquí está la sangre todo esto va a ser sangre y pues ella va a tomar los nutrientes directamente de acá por difusión pero en grandes vasos esa cantidad de nutrientes que se toman por difusión no es suficiente entonces ellos tienen unas estructuras accesorias que les van a suplir de sangre o sea son unos vasos sanguíneos que van a nutrir a un vaso sanguíneo más grande entonces son vasos sanguíneos más pequeños vasos sanguíneos de menor tamaño que la función es nutrir a vasos sanguíneos de mayor tamaño estos vasitos sanguíneos sanguíneos de mayor tamaño estos vasos sanguíneos pequeños que nutren a los vasos sanguíneos de mayor tamaño se llaman vasavasorum y se encuentran en la adventicia de grandes vasos arteriales y venosos algunos también contienen fibras nerviosas que las estoy señalando acá esas fibras nerviosas ayudan a la inervación de los grandes vasos también acuérdense que esos vasos sanguíneos son controlados con los sistemas simpático y parasimpático entonces en que haya necesidad de contraerse o dilatarse vamos a tener estas fibras nerviosas accesorias y estas se llaman nervivasorum 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 entonces íntima células endoteliales membrana basal y algunas contienen esta membrana elástica interna media músculo liso fibras de elastina proporciones variales si es una arteria elástica una arteria muscular o una vena y adventicia tejido conectivo laxo basa vasorum y nerviosasorum en grandes vasos y recuerden que las arterias tienen una adventicia más pequeña las venas tienen una adventicia más grande entonces íntima que es todo esto de acá esto que ustedes están viendo acá es la elástica interna esto que estoy acá siguiendo media que viene a ser todo esto de acá inclusive aquí en esta tensión especial es un PAS se pueden ver algunas fibras de elastina vean acá muy bonita y esto que está acá es músculo liso íntima media y la capa más externa que es la adventicia entonces nuevamente la íntima esta que está acá la media esta que está acá y esto que está acá la adventicia íntima que en esta fotomicrografía media y adventicia listo cómo diferenciar al microscopio y aquí empezamos con nuestra práctica virtual de histología una arteriola de una vénula o una arteria de una vena es bastante sencillo esto es una arteria no solo porque tiene la de arteria sino porque si ustedes observan la pared de músculo es más gruesa miren acá generalmente las arterias tienen una capacidad de músculo más gruesa y la luz es más pequeña miren acá la luz de esta arteria esto es una vénula miren que aunque la vena es más grande la capa de músculo es más delgada que es la de la arteria todo esto que ustedes ven acá que le está como rodeando como todo esto que está acá de la adventicia miren que en la en la arteria pues no es tan prominente y generalmente las venas o vénulas en caso de que sean chiquitas tienen un mayor biámetro en la luz del vaso sanguíneo hay otro tipo de vasos como este que está acá chiquitico que son los capilares ya les voy a explicar a más profundidad cómo va eso de los capilares miren acá una vénula casi no tiene músculo la capa de músculo es muy desgadita y el diámetro de la luz es amplio una arteriola mirenla acá chiquita miren que a pesar de que es bien chiquitica tiene abundante músculo y como les cuente el diámetro de la luz es más pequeño esto es un corte transversal esto que está acá es un corte longitudinal de una arteriola miren acá la capa de músculo otra cosa es que las venas suelen verse más desorganizadas esto suelen verse más desorganizadas como no tan bonitas como una arteria que se ve perfectamente redondita y por último tenemos los vasos más 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 chiquiticos que son los capilares donde se hace el intercambio gaseoso hay una razón y es que como las arterias y las arteriolas tienen las capas que les conté la íntima la media y la denticia la salida de nutrientes de proteína de aminoácidos de azúcar y de grasa todo lo que viaja por la sangre junto con los gases es más difícil mientras que los capilares son unos vasos sanguíneos muy sencillos muy chiquiticos tienen inclusive hasta espacio ya lo voy a explicar que facilita el transporte de nutrientes y la recolecta de desechos metabólicos un capilar mide aproximadamente 5 micrómetros se compone de tres cosas es muy sencillo un capilar solo se compone de tres cosas nada más tres creo que estos si van a poder una célula endotelial veanla acá la pobre celulita endotelial veanla acá muy bonita la célula endotelial al igual que todas las células pues tiene que tener su membrana basal veanla acá la estoy haciendo en rojo donde ya se reposa donde ya descansa una membrana basal y una última cosa que eso sí yo creo que ustedes no lo sabían y normal que no lo sepan esta señora célula que está acá grande que estoy haciendo en azul que estoy subrayando que se llama un pericito vamos acá entonces voy a colocar acá esto ah carajo bueno otra vez ves acá un pericito este pericito es una célula que rodea los capilares y la función es que en algún caso en que este capilar se llegue a dañar en que esta célula de endotelial se llegue a dañar por algún trauma ruptura lo que sea que le pase pues esto que están acá que ustedes están viendo son glóbulos rojos si un vaso sanguíneo se daña los glóbulos rojos salen y hay hemorragia entonces en este caso como ya les expliqué cuando vimos lo de sangre van a activarse las plaquetas y se va a formar un tapón plaquetario para evitar la hemorragia este pericito va a hacer mitosis y de esa mitosis vamos a tener dos células acuérdense que cuando una célula hace mitosis pues tenemos dos células una sigue siendo pericito o sea vuelve a quedar acá vuelve a quedar así en su estado primitivo en su estado de pericito mientras que la otra madura y se convierte en célula endotelial y vuelve aquí a tapar o a reemplazar la célula que se dañó inicialmente listo entonces esos son los capilares tres cosas una célula endotelial su membrana basal y un pericito función del pericito en caso en que la célula endotelial se dañe y haya hemorragia el pericito hace mitosis y la reemplaza fin no es más otra foto esas son fotos micrografías electrónicas muy bacanas otra foto una célula endotelial veanla acá muy bonita su capilar su membrana basal perdón una membrana basal veanla acá son un gran basal y este que está acá es el pericito veanla acá el pericito listo no es más ahora la pregunta es si el capilar mide más o menos 5 micras y un glóbulo rojo fácilmente puede medir entre 6 y 8 como hace para pasar el glóbulo rojo por el capilar y no sé no sé si les había contado de pronto se me pasó pero los glóbulos rojos tienen la capacidad de deformarse ellos se deforman se embuten por el capilar y pasan ven acá el glóbulo rojo pasa acá por eso aquí no se ven perfectamente redondos sino que se ven como dobladitos y es por eso pasa acá y sigue mientras que los glóbulos rojos viejos pierden esa capacidad de deformarse y entonces simplemente quedan aquí atrapados en el capilar y llega un acrófago y los fagocita y los elimina entonces así funciona esto bien los capilares se dividen en tres tipos según la capacidad de difundir nutrientes o no que tengan y esto tiene que ver con la presencia o no de espacios o fenestras que se llama son huequitos fenestras en la membrana basal del vaso sanguíneo entonces la membrana basal puede tener o muchas fenestras y grandes como en este caso unas poquito más pequeñas o tener muy pocas o nulas como en este caso entonces esos capilares van a llamarse los capilares que casi no tienen fenestras donde se limita bastante el transporte de proteínas de gran tamaño son los capilares continuos se llaman así porque si ustedes ven casi no tienen espacio son los capilares más comunes que hay son los capilares de la piel los capilares del músculo porque en esos tejidos más allá de nutrientes de pequeño tamaño y gases no se requieren nada más en especial esos capilares continuos son bastante comunes básicamente se especializan en intercambio gaseoso y de proteínas de pequeño tamaño tenemos estos capilares donde hay unos huequitos abundantes como les conté se llaman fenestras que se llaman capilares fenestrados esos capilares fenestrados son los capilares que hay en las glándulas endocrinas ya que acuérdense que las glándulas endocrinas liberan su producto de secreción directamente a la sangre entonces aquí está la glándulita vamos a que esté por acá y pues el producto de secreción pasa por estas fenestras a la sangre también aparte de las glándulas endocrinas se encuentran en el intestino y en el riñón entonces acá intestino y riñón después ustedes van a ver cuando estén viendo ya cosas más avanzadas de fisiología acá que en el intestino hay unas células llamadas enterocitos que son las encargadas de absorber los nutrientes de la sangre por acá el enterocito entonces el enterocito absorbe los nutrientes y abajo del enterocito hay un vaso sanguíneo fenestrado y pues los nutrientes llegan directamente a la sangre y en el riñón vamos a hacer por acá una celulita de riñón que son cúbicas tienen acá también sus cilias y sus microvelocidades en el riñón en los tubulos renales eso después lo vamos a ver cuando estemos viendo el riñón hay una serie de intercambiadores iónicos donde se van a intercambiar sodio potasio calcio una cantidad de cosas entre los tubulos renales y la sangre ese intercambio de iones también se hace a través de estos capilares fenestrados entre la sangre y las células de riñón y finalmente seguimos acá tenemos esos capilares llamados discontinuos o también popularmente conocidos como sinusoides que se encuentran en hígado y en médula ósea ¿por qué en el hígado? recuerden que en el hígado ya en el hígado llegan todos los nutrientes que se absorben en la dieta grasas vitaminas proteínas de gran tamaño de pequeño tamaño pero hablamos principalmente de las grasas las grasas son muy grandes recuerden o igual después lo tienen que ver pero las grasas se absorben por la linfa que son grandotas no caben por acá entonces las grasas después de que llegan a la circulación van a llegar a estos capilares sinusoides van a atravesar estos grandes espacios que hay acá y llegan al hepatocito para nutrirlo y también las proteínas de gran tamaño entonces es básicamente por eso porque al hígado llega de todo cosas grandes cosas pequeñas entonces necesitan esos capilares con esos espacios grandes para poder ser absorbidos por los hepatocitos y los nutrientes que llegan ahí y en la médula ósea es más fácil de explicar acuérdense que en la médula ósea es el órgano hematopoyético ahí se va a producir la sangre entonces vamos a hacer acá el huesito todo esto pues es la médula ósea roja que es donde les expliqué que estaban las células hematopoyéticas pues aunque se producen acá hay que sacarlas de ahí no se pueden quedar todo el tiempo en el hueso entonces los capilares de la médula ósea son sinusoides porque aquí vamos a tener todos los precursores aquí vamos a tener todos los precursores hematopoyéticos ya sea glóbulos rojos leucocitos y ellos pues tienen que entrar a la sangre entonces para poder entrar aprovechan estos grandes espacios que tienen los sinusoides entran y llegan a la circulación sanguínea listo entonces capilares continuos los más comunes intercambio gaseoso y proteínas muy pequeñas generalmente la albúmina es la que más intercambia pero es eso capilares fenestrados riñones intestino para absorción intercambio de iones y glándulas endocrinas para la secreción endocrina pueda llegar directamente a la sangre y sinusoides hígado para poder absorber todos los nutrientes sin importar el tamaño que estén por ir dando vueltas en sangre y para que las células producidas en la médula ósea puedan llegar a la circulación sistémica entonces ya otra práctica acá vean la capa de músculo que está acá esto evidentemente es una arteria en cambio ven aquí que tiene una capa de músculo mucho más delgada esto es una vena la íntima acá se ve la elástica interna inclusive se ve acá no más de bien entonces esta es la íntima esta es la media y como esto es una arteria solo este pedacito acá chiquitico es la adventicia acá lo miremos aquí en la vena esto que está acá delgadito casi no se ve la íntima miren acá este pedacito chiquito es la media recuerden que las venas la capa de músculo es mucho más delgada y todo esto que ustedes ven acá grande lleno de tejido conectivo es la adventicia como les conté en las venas es más prominente aquí en las arterias vena arteria miren esta capa de músculo tan grandísima miren acá la elástica interna es arteria vena íntima media adventicia íntima media y todo eso hace parte de la adventicia vean acá esta es una arteriola miren aquí la capita de músculo que tiene mientras que esta de acá que está como más grande más abierta y casi no tiene músculo es una vena todo esto que estoy acá mostrando son arteriolas enteras chiquititas miren la capa del músculo y el hecho de que están organizadas mientras que esto de acá que se ve como más laxa como más desorganizadita y no se le nota en músculos una venula íntima media adventicia venula perdón vena una vena acá venla acá y una arteria una arteria fácil con sus capas y en algunos casos vamos a tener unos vasitos estos no son tan comunes como este que si se dan cuenta aquí hay glóbulos rojos aquí también hay glóbulos rojos aquí hay glóbulos rojos pero acá no estos son un tipo de vasos especiales llamados vasos linfáticos pero pues para hablar de los vasos linfáticos toca hablar de la linfa y ya ahorita vamos a tocar ese tema esto es el hígado y en el hígado todo esto que ustedes ven acá con sangre como esto que estoy mostrando acá son los sinusoides hepáticos acuérdense que son capilares que tienen unos grandes espacios en la membrana una vena corte longitudinal mirenla acá casi no tiene músculo está un poquito desorganizada y voy a hacer como esto nunca se explica voy a hacer una explicación muy breve del sistema linfático para explicar el sistema linfático primero hay que explicar de donde sale la linfa como esto no es una clase de fisiología sino que es una clase de histología muy básica porque ustedes son pues pelados de segundo semestre no les puedo explicar algunas otras cosas porque no me van a entender voy a tratar de hacerlo lo más general posible esto es un vaso sanguíneo esto es un capilar esta es la arteriola este es el capilar aquí se hace el intercambio gaseoso salen los gases el oxígeno para los epitelios salen los nutrientes se recogen los desechos metabólicos del epitelio del tejido conectivo principalmente pues dióxido de carbono ácido láctico demás cosas y pues la sangre a medida que pierde oxígeno y a medida que se llena de dióxido de carbono de ácido láctico que se va volviendo sangre venosa se va por la vénula a la circulación ¿listo? pero aquí justo acá pasa algo muy interesante recuerden ustedes que la sangre tiene un componente líquido que se llama plasma y recuerden que estos vasos sanguíneos por más que sean grandes o pequeños tienen huequitos entonces la pregunta es si esto tiene huecos ¿por qué el plasma no simplemente se sale y se pierde? porque si todos los vasos sanguíneos tienen espacios pues si el plasma es líquido pues el plasma tendría que salirse entonces la respuesta es que hay una proteína que está en el plasma y que se encuentra blindando estos vasos sanguíneos para que el plasma no se escape y es una proteína que se llama albúmina la albúmina se puede decir que forma como una barrera en los vasos sanguíneos para que el plasma no se escape esa barrera tiene un nombre y se llama presión oncótica listo esa presión oncótica es la que no deja que el plasma se salga de los vasos sanguíneos cuando el plasma se sale de los vasos sanguíneos eso recibe un nuevo y se quiere salir de los vasos sanguíneos y es la presión hidrostática entonces tenemos acá una pelea de presiones la hidrostática que es el plasma queriéndose salir y la oncótica que es la albúmina pues no dejándolo salir la cuestión acá y es acá hay una serie de presiones que no las voy a contar porque son muchas tienen que ver con milímetros de mercurio y otras cosas que no hay en el caso es que siempre en cada ciclo circulatorio va a haber una pérdida chiquitica 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 de plasma o sea por nada por un milímetro de mercurio no más solo uno la media de presión la presión hidrostática le da ganar a la oncótica solo por uno que implica eso que en cada ciclo circulatorio fisiológicamente va a haber pérdida de plasma muy poco pero la ese plasma que se pierde se va a acumular acá en el intersticio en el tejido conectivo y que hace el intersticio lo que hace es empujarlo coge todo este plasma que está acá y lo empuja y lo empuja y lo empuja y lo empuja con una presión acá todo tiene nombre en este caso es la presión hidrostática del intersticio la presión hidrostática del intersticio lo que hace es coge todo este plasma que sobre y lo empuja y resulta que al lado de los vasitos sanguíneos hay unos vasos que tienen todavía unas fenestras más grandes es que los vasos sanguíneos son los vasos más delgaditos con abundante adventicia sin músculo y con abundante tejido conectivo en el endotelio que se llaman vasos linfáticos entonces la linfa no es sino simplemente ese plasma que se logra fugar en cada ciclo circulatorio y que se recicla o se acumula en estos vasitos especiales esos son los vasos linfáticos y esa es la linfa la linfa va a formar parte del sistema linfático que se compone de vasos linfáticos ganglios linfáticos y hacen parte del sistema de defensa eso después lo voy a explicar mejor cuando estemos viendo sistema linfoite listo pero la linfa es como líquido circulatorio de ese sistema linfático los insectos y los invertebrados en general como no tienen sangre y linfa aparte tienen una única sustancia llamada hemolimio para que les quede claro listo bueno vaso sanguíneo vaso linfático ahora si la sangre va del corazón hacia los tejidos o sea va de acá va de centro hacia afuera con la linfa pasa lo contrario y es que la linfa va de afuera hacia adentro o sea los vasos linfáticos empiezan a formarse de las partes más extremas y se van acumulando en grandes vasos o sea van de vasos chiquitos a vasos más grandes hay dos grandes vasos linfáticos y este lo voy a explicar muy fácil esto que voy a hacer acá es el diafragma ustedes dicen que el diafragma es ese músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal va a ser recogido por un conducto linfático grande que se llama la cisterna del kilo esa cisterna del kilo está cerca al higa y es que como les contaba las grasas no se absorben por la sangre sino que se absorben por la linfa porque son muy grandes entonces ese kilo según a ver no que el kilo y que el gato le dio kilo tórax y que kilo simplemente linfa con grasa listo ya les voy a explicar como llega esta grasa a la sangre en el tórax está el vaso linfático más grande de todos que se llama el conducto torácico ese conducto torácico va a recoger directamente toda la linfa que se produce del diafragma para arriba y también va a recoger la linfa que está acumulada en la cisterna del kilo o sea que esta cisterna del kilo con el tiempo me va a adrenar acá en el conducto torácico en los gatos a veces pasa que los golpean o los coge un perro y los los ataca y ese conducto torácico se rompe se libera la linfa con grasa que les conté que se llamaba kilo en el tórax y el tórax se llena de una secreción blanquecina llamada kilotórax llamada kilo que era una enfermedad que se llama kilotórax pero entonces después de que la linfa llega al conducto torácico el conducto torácico simplemente drena en la vena cava y toda esa linfa y toda la grasa que estaba ahí pues vuelven a la circulación en este caso venosa y ese es el ciclo de la linfa entonces acuérdense vasos linfáticos del diafragma para abajo drenan en la cisterna del kilo vasos linfáticos del diafragma para arriba drenan directamente en el conducto torácico toda la linfa que se acumula en la cisterna del kilo también después va a drenar al conducto torácico este conducto torácico llega y desemboca en la vena cava y así se recoge la linfa y vuelve otra vez a la circulación en algunos casos por ejemplo como este donde hay mucha 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 acumulación de plasma por fuera de los tejidos eso es una enfermedad y recibe el nombre de edema edema la acumulación de líquido plasmático excesivo por fuera de los tejidos puede ser por ejemplo por deficiencia de albúmina puede ser porque un vaso linfático se bloqueó y pues se ve así esto es el famoso edema la acumulación de plasma que se ha extravasado de los vasos y se acumula en los tejidos la acumulación de las rostras Gracias.